de garantía de Valparaíso. En el registro se ve que uno de los involucrados es la misma persona que minutos atrás había quedado en libertad luego de ser acusado de golpear por la espalda a un carabinero. Gabriel Júber nos cuenta más. Gabriel. Exactamente, Patricia. Muy buenas tardes. Una cobarde agresión sufrida por ambos equipos de prensa que estaban cubriendo precisamente realizando su trabajo al interior del juzgado de garantía este joven que estaba siendo formalizado por maltrato ahora de carabineros. Los camarógrafos junto a sus periodistas de Chilevisión y Televisión Nacional de Chile estaban instalando sus equipos cuando repentinamente aparecen estos tres sujetos con elementos contundentes en sus manos. Piedras que lanzaron a ambos equipos de televisión tuvieron que salir corriendo. Nuestros colegas profesionales de prensa que estaban realizando su trabajo. Se puede ver en la imagen como el camarógrafo de Televisión Nacional de Chile con la misma cámara, con su mismo equipo de trabajo se cubre la cabeza y es ahí donde una de las piedras da con el equipo, con la cámara y finalmente resultó afortunadamente sin lesiones nuestro compañero. Lo cierto es que una vez que realizaron este ataque, esta agresión, alcanzan a escapar estos cuatro funcionarios y luego uno de estos sujetos se devuelve y toma el equipo de prensa, la cámara en este caso junta con el trípode y la lanza al suelo provocándole daños, destrozando por completo este equipo de televisión, parte de los equipos de nuestro trabajo que realizamos para todas las coberturas. En este caso, les comentaba, ambos equipos de prensa estaban al interior del juzgado de garantía de Viña del Mar donde se estaba llevando a cabo la formalización de cargos en contra de un joven de 25 años identificado como Michael Rocco. Ahí comenzaron entonces las amenazas, las agresiones, los improperios en contra de ambos equipos de prensa que estaban realizando esta cobertura con toda normalidad llevando, por cierto, la información a las personas. Todo esto tras la detención de este joven de 25 años en Viña del Mar, en el centro de la ciudad a un costado de la plaza de Viña del Mar donde este joven de 25 años golpea a un carabinero una cobarde agresión también por la espalda. Hay un video que grabó justamente un transeúnte donde se ve a este joven que lleva un gorro rojo está vestido con ropa oscura va por las espaldas de este carabinero y lo golpea en el rostro, en el cuello le da un golpe con su puño, un manotazo todo esto queda registrado en este video y esta persona sale corriendo hacia el puente Libertad todo esto en el centro de Viña del Mar finalmente tras la alerta de los mismos transeúntes que vieron esta agresión al carabinero carabineros pudo detener finalmente a esta persona fue trasladada hasta el juzgado de garantía durante la jornada de ayer y es ahí cuando los amigos, compañeros, familiares de esta persona, de este imputado realizan todas estas agresiones en un primer momento verbales improperios, con la mano se ve como le bajan la cámara a nuestro compañero justamente a los equipos de prensa que estaban trabajando al interior del juzgado de garantía lanzan algunas amenazas después transcurridos algunos minutos cuando los equipos de televisión se estaban instalando para continuar con su trabajo para realizar los despachos es ahí cuando sorpresivamente estos tres sujetos se vienen se abalanzan en contra de los profesionales y los agreden con elementos contundentes afortunadamente alcanzaron a huir pero no corrió la misma suerte este equipo de televisión esta cámara que además posee un alto valor económico y fue completamente destrozado este elemento que ocupamos justamente para poder trabajar y para poder llevar la información a todos ustedes en los alrededores habían transeúntes se ve también en la imagen que está una persona aparentemente un padre con un bebé con un menor de edad con una guagua de me imagino tan solo un par de meses o meses, casi un año y se ve ahí que también cubren a esta guagua por temor a que sea alcanzada por una de estas piedras hemos visto reiteradamente estas imágenes y incluso en una de las piedras que da en la cámara de televisión de nuestro compañero esta piedra sale, salta, sale volando prácticamente y llega justamente al sector de la vereda donde estaban los transeúntes y donde estaba esta persona con esta guagua, con este bebé ahí a un costado, al lado izquierdo de la pantalla es donde sale esta piedra y finalmente estas tres personas estos cobardes agresores salen corriendo de inmediato nuestros compañeros los equipos de prensa dan la alerta a carabineros les señalan que fueron agredidos les señalan además que hay daños en los equipos de televisión y es ahí cuando carabineros salen entonces tras la pista de estas personas que finalmente se fueron a la fuga pero estas imágenes que corresponden al juzgado de garantía de Viña del Mar ya fueron entregadas al personal de la policía a la sección de investigación policial que está tras la pista de estas personas este hecho fue repudiado condenado además por la propia gobernadora provincial de Valparaíso que está a cargo de las policías de la seguridad de todo lo que ocurre en esta provincia esto ocurrió en Viña del Mar por cierto y entonces tenemos las declaraciones que señala la propia gobernadora de Valparaíso respecto a esta agresión donde hace un llamado a los tribunales también un alcance esta persona que fue formalizada por maltrato ahora de carabineros quedó en libertad fue formalizado se llevó en la instancia este proceso judicial sin embargo salió libremente caminando por las puertas del tribunal agrediendo a nuestros compañeros y finalmente también habría estado participando junto a estas otras dos personas en entonces este ataque con piedras a nuestros compañeros y posteriormente destrozando la cámara del equipo de prensa de Chile Edición Noticias los invito a que revisemos las declaraciones esperamos además que se obtenga la mayor condena se trata entonces de una conducta reiterada también hacer un llamado a especialmente los juzgados de garantía toda la estructura digamos que tiene por objeto erradicar este tipo de conductas de nuestra sociedad lo más riguroso posible obtener las mayores condenas y por supuesto hay evidencias muy concretas de lo que ha ocurrido no solamente a propósito de la situación de CAS sino también a propósito de esta situación afuera de los tribunales las imágenes son claras cobardes agresiones ambas quedaron registradas a través de las cámaras de seguridad o bien los teléfonos recordemos la primera ocurre en las afueras del hotel O'Higgins en el centro de Viña del Mar tras una manifestación por la presencia de José Antonio Kast al interior de este lugar estaba carabineros y finalmente fue grabado este joven con el gorro rojo que se abalanza sobre el carabinero con un golpe de puño lo golpea en el rostro en la cara en el cuello nos señalaba carabineros cuando fuimos a consultar afortunadamente el carabinero el funcionario policial resultó con lesiones leves esta persona huye y unas cuadras más allá es detenido entonces por los carabineros trasladado al juzgado de garantía donde se llevó a cabo esta formalización de cargos salió en libertad ocurren estas amenazas improperios a nuestros colegas por estar realizando su trabajo